Abuelito, te quiero mucho, te quiero y te amo con todo mi corazón y quisiera volver a estar contigo y hablar contigo, darte un abrazo y un besito te lo mando con todo mi corazón y quería informarte que te quiero mucho y te adoro. Gracias, te quiero. 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 Saludita. mía, ten compasión, mira que este hombre que te idolatra, se encuentra herido del corazón. Cállate, mi amor. Estoy del suelo donde he nacido, inmensa rota agenda de mi pensamiento, al verme tan solo y me siento aloja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Gracias. 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 Gracias.